Bueno chicos, y no penséis que esto acaba aquí porque seguimos con peña que hackea el algoritmo. Gabri, por favor, haz aparición. Vente por aquí, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Toma, anda, toma, que te veo con la boca seca. Un poquito de hype. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, os presento a Gabri, es un chaval que hace altos vuelos en rampa. Bueno, más que altos vuelos, gigantes vuelos, ¿no? Bueno, cada uno lo ve de una manera, ¿no? Hombre, para la gente que está de abajo de la rampa te ve volando muy alto. No, y para la gente que está encima también, ¿eh? Es un chaval que sobre todo le da mucho al bowl, bueno, al bowl o a la mega ramp, ¿no? Se podría decir. Sí, a cualquier tipo de rampas. También haces street en la modalidad de street, pero tampoco mucha... Sí, no me llama tanto la atención. No me llama tanta atención. No sé, ¿qué nos puedes contar de ti? Si tuvieras que describirte a Peña, que no te conoce, ¿cómo te podrías describir, más o menos? Pues mi nombre es Gabriel Salazar, tengo 16 años y llevo patinando desde que era bastante pequeño. ¿Bastante cuánto es? Ocho o nueve años. ¿Y con ocho...? ¿Cuándo te tiraste de la mega ramp por primera vez? Cuando la abrieron. Cuando abrieron la primera aquí en Madrid. ¿La primera que abrieron en Madrid? Sí, fue la brada. ¿Pero es donde me llevaste? No, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Es que, claro, o sea, hablamos de mega ramp, que son rampas muy grandes. O sea, yo me he tirado una vez de una y no me he vuelto a tirar más porque acojonan mucho. O sea, tú te pones así y ves el filo de la rampa y es como uf, uf, uf. Entonces, ¿la primera vez que tiraste fue en un skatepark cubierto, has dicho, o no? No, es un skatepark cerrado. Vale. Uy, cerrado, sí, abierto. O sea, vale, es al aire libre, ¿no? Sí. No hay que pagar ni nada, es un skatepark. O sea, ¿y fue el primero que hicieron con mega ramp aquí en Madrid? Sí. Fue en la brada, ok, mola. Y no sé, ¿cuál fue el primer truco que te sacaste así? ¿Ya directamente empezaste a volar o...? No, al principio hacía rock to fakey. Hostia. Así para coger confianza y luego ya poco a poco empecé a ir subiendo. Pero hablamos de que hacer rock and to fakey me parece más chungo incluso que volar, ¿eh? A mí no. Uf, o sea, estás hablando de que en una pared vertical hacer rock and to fakey es como enganchar así y luego volver a bajar. A mí eso me daría mucho miedo, o sea, volar es como venga, ya estoy arriba y bajo, ¿sabes? Aparte con las rodillas, o sea, claro tú, sobre todo las caídas en rampas tan grandes son chungas. Lo que pasa es que tú has aprendido, bueno, a caer como la gente sabe caer con rodillas y todo, vas con protecciones a tope y cuando caes, caes con las rodillas y tal, pero ¿no es más fácil caerte cuando estás volando que cuando haces un rock and o algo así? O sea, la caída de la volada, pienso yo, ahora dime tú, yo pienso que caerte cuando estás volando es como más fácil que caerte cuando estás como haciendo rock and o grindando, ¿no? Sí, claro, porque al final al volar no estás encima del patín siempre, sino que estás en el aire. Vale, vale. Tienes más posibilidades de fallar. Vale, vale. ¿Algún truco que hayas aprendido recientemente o algo que te mole? Pues ayer justo aprendí Fronzo y Nogrin. ¿Pero en rampa? Sí. ¿Ah, sí? Joder, guapo. Es que además tiene que, es que es lo que te digo, tiene que impresionar, ¿eh? Estar grindando arriba y ver toda la... Sí. ¿Y el último truco de aéreo que te has hecho? ¿Cuál es? No me acuerdo. Pero que hayas aprendido. Por eso, aprendido ahora no estoy. Vale, vale. Yo sé que te cuesta mucho, o sea, haces muchos trucos de grab, volar y todo eso, pero te cuesta mucho el hacer flip y grapar. Sí. ¿Verdad? ¿Cuándo vas a hacer eso? Yo te quiero ver hacer eso ya. Estoy dándole ahí, pero cuesta, da miedo. Pero yo no te vi intentarlo la última vez que quedamos. Pues tienes que intentarlo, ¿eh? O sea, yo creo que cuando hagas eso ya lo vas a petar. Cuando hagas... Y no te faltará mucho, realmente, porque realmente... Salir de la rampa, sales de backflip, haces trucos muy heavys. El llegar a hacer un flip, graparte y caer. Eso, o sea, sé... Tengo entendido que llegas a hacer el flip, la grapas, pero luego tiras la tabla. Claro, porque me da miedo lo que es meter los pies para seguir. Pero sí, eso tiene que ser. Una vez que haces el flip y lo grapas, tienes que ser más fácil ya, ¿no? Estás ahí tomándote un café, vuelas... ¿Cuál... ¿Sabrías más o menos decirme cuál es el vuelo más alto que te has hecho? O en la rampa o algo, o alguna situación así, alguna anécdota que me puedas contar de decir, guau, pues este vole mucho o... Pues no sé, porque la verdad que cada vez que hago un aéreo, lo que intento es el siguiente, justo cuando caigo, es darle más alto y más alto. Vale, vale. Así que no sé. ¿Y algo así divertido que te haya pasado en algún skatepark? ¿Eres capaz de decirme? No has tenido anécdotas divertidas, ¿no? ¿Te ha pasado algo de rollo que te haya visto alguien volar y te haya dicho una abuela que te vas a matar? Sí, eso sí. Pues eso es divertido, ¿no? Mucha gente que pasa por el skatepark y tal, y dice, no, no te hace daño, tal, te vas a partir una pierna al caer. A mí alguna vez, cuando me veían patinar, me dicen, pero ¿cómo le das la vuelta y luego se te pega a los pies? ¿Qué lleva la tabla? ¿Imanes o algo? ¿Sabes? Los abuelillos como que no saben muy bien cómo va. A mí eso nunca. Venga, dime trucos. ¿Qué es lo básico en street? Flip, 50, croquet, no sé, cosas así. Smith, también te he visto. Pues tío, acabo de estar ahora mismo con un tío que te saca 60 años y patina, bueno, en su época patinaba y ahora sigue patinando, no hace trucos de street y tal, pero igual lo conoces, Doc Caribbean. Sí. Pues heavy, ¿eh? Ese tío, bueno, se ha puesto a patinar un poco por aquí y decía, eh, cuidado, cuidado, igual se le parte una pierna o algo, es que estaba un poco ya... Pero es como tú un poquito, ¿sabes? O sea, para él subidas el patín y de ahí no pasa. Siempre que puede, dice que se monta en una tabla. Tú eres igual prácticamente, o sea, siempre que puedes, estás patinando, te montas encima o... Sí, claro, aunque a veces cuando llueve y tal, y no puede ir a cualquier lado, aunque sea así con el finger y tal. Hombre, cuando llueve tienes indoor, ¿no? Porque normalmente también patinas mucho en indoor. Sí, pero están lejos. Ah, vale, vale. Están al más cerca, 40 minutos de mi casa. También le metes mucho al finger, ¿verdad? Sí. Y se te da bien. Luego nos demuestras, tenemos ahí una mesa, luego nos lo demuestras, a ver qué tal le das, ¿no? De todos los skatepars que has estado, porque tú has ido a muchas competiciones y tal, quiero que me digas que me enumeres los cinco mejores, empezando por el menos mejor al último, que será el mejor de todos. Pues el peor, por así decirlo, te voy a decir Alcalá. ¿Aquí en Madrid? Sí. O sea, me puedes decir de todo el mundo que has estado, ¿eh? Sí, sí, de Madrid, que está muy bien, tal, lo único que los acabados son muy, muy malos. ¿Pero por qué? ¿Están salidos los cantos o algo? Porque lleva menos de un año de uso el skatepark y ya está saliendo el poro. Vale, o sea, ¿me estás hablando de que el cemento está mal pulido o...? Y de la forma que tiene el skatepark en todo, por así decirlo. Ok. ¿El siguiente? Te quedan cuatro, por decirme. Está difícil, ¿o qué? Es del mundo, ¿eh? De lo que hayas patinado, o sea... Uf. Uf. Venga, pues dime tres. Tres. El tercero... Sería el segundo. Y luego el tercero... El segundo... Torrejón. ¿Torrejón? ¿También en Madrid? Sí, pero que me gusta. ¿Ah? Vale. Que está bien. Y el cuarto de Leyoa, que es en País Vasco. Uh, Leyoa. Pero Leyoa tiene mucho tiempo ya, ¿eh? ¿Tendrá 15 años ese skatepark o 10? Sí, aproximadamente. El skatepark de Leyoa, yo también he estado, tiene como dos bowls, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y cuping, lo que rodea... Para que no lo sepa, el cuping es lo que rodea la piscina. Hay uno que es de metal y otro que es como cuping de piscina de cemento. Está muy guay. Mola. Y... Joder, pero... ¿Y no has estado... ¿Competiciones que hayas podido ganar o que hayas quedado así muy bien de puesto? ¿Me puedes decir alguna? Competiciones de las que mejor he quedado, por así decirlo, eran de aquí, de Madrid. Aquí en Madrid. Que tampoco son muy grandes. Y luego la que me recuerdo fue en Valladolid, que quedé campeón de Castilla-La Mancha, creo que es. O Castilla-León, no me acuerdo. Y yo sé, o sea, tú patinas muy bien en lo que es rampa. Y sabes, o sea, pero eres de Madrid y tal, vale. ¿Hay gente de España que patine, tú crees, igual que tú, al mismo nivel en rampa? Sí, en el País Vasco sobre todo hay gente con muchísimo nivel. ¿Tú dirías tú que más nivel que tú en el País Vasco? Es que me cuesta imaginarme a alguien que vuele, vale, quizás, vale, vamos a hablar, quizás de nivel sean mejores que tú. Pero volando, es que tú vuelas muy alto, ¿eh? Bueno, pues personalmente yo no he visto a nadie que vuele tan alto como tú, la verdad. Vale, y hay un chavalín también que supongo que conocerás, Davinci, es un chavalín muy pequeñito que hace mucha rampa. Leonardo... Vinicius. Vinicius, 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 Vinicius. Ese chavalín también le pega muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Tú dirías que va a llegar muy lejos ese chico? Si siga, sí, en nivel de skate, sí. Porque ahora mismo ese chico, ¿qué edad tiene? Me parece que tiene nueve o diez años. Nueve o diez años, y dirías que es mejor que tú. Sí. Es muy heavy, ¿eh? Yo le he visto hacer McTwist, ¿no? ¿Tres, cuatro seguidos? Sí. Tú, tú, si tuvieras que describir el McTwist a cámara, ¿cómo lo describirías? Una locura. Vale, intenta decirme, para que la gente lo entienda, como en plan, ¿qué hay que hacer? ¿Como una voltereta para adelante? ¿Es como un backflip? ¿O cómo podría...? Es como una voltereta para adelante con 540 grados de giro. Vamos a hacer una cosa. Házmelo en el sofá. No sé. Sí, sí, así. No sé. ¿Cómo sería? Sería como aquí, meter la cabeza para acá, dando una voltereta. Pero es que no sé hacer. Lo voy a hacer yo, porque tú haces McTwist y no me lo sabes hacer. Esto es un McTwist, peña. Y luego caes en la rampa, ¿no? Más o menos. Espero que no hayas soltado nada de esto. Se te cayó esto. Ah, también. Oh, guau. Os he roto el micrófono. El este. Joder, pues es muy heavy. O sea, espero que puedan poner imágenes en pantalla de cómo es el McTwist para que la gente lo vea y no me vea haciendo sin normal. Porque es muy heavy. O sea, muy poca gente en España hace el McTwist, ¿no? Seréis cuatro gatos. Sí. ¿Y tú lo sueles hacer asiduamente? ¿Lo sueles hacer mucho? No. Lo hice un par de veces hace un par de años y ya le estoy dando ahora otra vez, pero no consigo hacerlo. ¿Pero por qué le has cogido miedo o algo? Por falta de darle. Por no intentarlo. Porque también te digo, claro, no es lo mismo patinar en un par de madera que en uno de cemento. Porque la última vez me llevaste... ¿Cómo se llama el skate park que me llevaste la última vez? Alcalá. Alcalá. Ese es de cemento y tiene como los poros muy abiertos, no resbala casi. Supongo que el hacer trucos costaría muchísimo más que hacer trucos en madera, ¿no? Da más respeto. Da más respeto caerte y sobre todo darle. Vale. Veo ahora mismo que no has traído las zapatillas que sueles utilizar para patinar, ¿no? ¿Puedes explicar a cámara cómo tienes tus zapatillas de patín o qué es lo que haces? Yo creo que también podrán poner imágenes de cómo tienes las zapatillas o la preparatoria. Porque tú no eres igual que yo en street o algo. Yo cojo, me pongo a patinar y me ato los cordones y ya está. Pero tú, sin embargo, tienes una especie de preparatoria antes de entrar a la rampa. ¿Puedes explicar qué es lo que haces? Pues yo lo que hago antes de entrar a las rampas grandes, cuando me voy a tirar de rodillas, es me pongo cinta americana sobre los cordones porque si no al caerme se queman. Y al final se acaba quemando y me acabo quemando los pies. O sea, imaginaros el nivel de destroza de zapatilla que puedes llegar a tener al caer en una rampa que se te quemen los pies. O sea, hombre, tranquilamente podría estar bien no cortarte las uñas y directamente tirarte a la rampa ya, ¿no? O sea, te las vas limando. Sería una opción. Sería una opción. Vale, hemos hablado de que le das bastante bien al finger. O bueno, tú dices que no, yo sé que sí porque yo soy un nego para el finger. ¿Te apetece que le metamos un poquito aquí? Tenemos una mesa con bastantes módulos. He traído unos cuantos fingers y colegas que le dan bastante guay también. ¿Quieres que le metamos un poco? ¿Le damos caña? ¡Gracias!